Hola a todas, este 8 de marzo estamos recordando a todas las mujeres que lucharon a lo largo y ancho del mundo en diferentes momentos de la historia por los derechos, las libertades y las oportunidades que históricamente nos han negado a las mujeres. Este 8 de marzo por lo tanto no celebramos nada, es como decimos a voces unidas durante las marchas y las movilizaciones, es un día de lucha combativa. Agradecemos a todas las mujeres que nos han dado esos derechos, esas oportunidades, esas libertades y agradecemos hoy por hoy a todas las jóvenes que a lo largo y ancho de América Latina desde el río Bravo hasta la Patagonia están luchando, siguen luchando por nuestros derechos.